Santos Llanos Quispe, juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de San Román, dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Neurman Alexander Calzadilla Pérez, de 28 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien habría causado la muerte de Absalón Tacora Alata, de 21 años de edad, empleando un arma blanca. Cabe precisar que los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo, en circunstancias que el agraviado, junto a su hermano Alcides y otros tres conocidos, estaban reunidos en una vivienda de la ciudad de Juliaca. Posteriormente, dos de ellos salieron a comprar, pero fueron interceptados por dos extranjeros que intentaron asaltarlos, pero siguieron su camino. Tras lo ocurrido, el grupo de jóvenes decidió ir tras los venezolanas, dividiéndose en dos grupos, siendo que los hermanos se toparon cara a cara con los sujetos, quienes los habrían atacado con puñaladas en diversas partes del cuerpo, llevando la peor parte a Absalón Tacora, el mismo que perdió la vida al llegar al hospital. La señora que la vayan, que vaya a la persona que la intentó asesinar. Señor, policía, por favor. Ese dinero no aparezca, ese dinero no aparezca. Ese dinero, ese dinero no aparezca. Si tienes dinero de atrás, va a salir cantidad. Este es el botón, sector. Igual vamos a hacer videos, porque nadie nos va a hacer. ¡Oye, díganos, güey! ¡Ese coche de dólares, se te va a salir la misma güevada! ¡Fue la noche, no, mi mamá! ¡Fue la noche, no, no! ¡Fue la noche, no, 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 no! ¡Fue la noche, no voy a hacer güevado! ¡Fue la noche, no, no, no!